Música Buenos días niños y niñas Mi nombre es Miriam Arena, soy profesora de educación diferencial y los cursos en que atiendo y estoy a cargo son de los primeros años básicos Los quiero invitar para que puedan aprender un método nuevo para que logren aprender a leer y a escribir Este método será a través de lenguaje de señas del alfabeto chileno y es una forma o es un medio de comunicación que a la vez le va a servir para que se puedan comunicar con la comunidad de los sordos A continuación les muestro el alfabeto manual chileno Si ustedes se fijan y lo miran detenidamente vienen desde la letra A a la Z Cada una de las vocales y consonantes tiene un gesto muy distintivo Ninguno es igual a otro ¿Cuál es el objetivo? Adquirir conocimientos de la lengua de señas chilena lo que facilitará el aprendizaje de la lectura, escritura y la comunicación con las personas sordas Para este método utilizamos tres tipos de canales sensoriales para tener un mejor aprendizaje El primero es la parte auditiva en la cual ahí nos muestra el dibujito El segundo es la imagen visual el aspecto visual donde podemos captar cómo se escribe y el gesto que la puede acompañar y la parte kinestésica es lo que realicemos ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es poder prevenir las dificultades lectoras que puedan presentar y también ayuda a corregir todas estas dificultades lectoras con niños que puedan tener o no dificultades de aprendizaje Comenzaremos aprendiendo las vocales La A, la E, la I, la O y la U La A, si ustedes se fijan traten de hacer el mismo gesto que muestra la vocal A y nosotros vamos a decir el nombre de la vocal es y alargamos su sonido Repitamos Vocal A Y su sonido es A y el gesto es lo que muestra la niña I Pero además les dejé un video para que les ayuden los papitos o un familiar que esté cercano y busquen en Youtube Aprende la vocal A Ahí les dejé la dirección lo escuchan y posteriormente tratan de memorizar la canción ya unas dos veces sería importante que la escuchen y recuerden cuántas palabras comienzan con la vocal A Si la segunda, la primera vez recuerdas dos palabras y en la segunda vez que lo vuelves a escuchar recuerdas tres, cuatro, cinco, más es un éxito total Con la letra E colocamos nuevamente nuestra manito igual como lo muestra ahí la modelo y decimos Esta vocal es la letra E Su sonido es E y el gesto es este que está mostrando Y también lo mismo le dejo para que busquen en el canal de Youtube la vocal E Aprende las vocales Y también recuerden cuantas palabras comienzan con la letra E Luego, si ustedes se fijan el modelo nos muestra la vocal I con el dedo meñique hacia arriba La vocal I Escuchamos el video lo vemos y nuevamente tratamos de recordar la mayor cantidad de palabras que comenzaban con la vocal I Y así sucesivamente con la vocal O y con la vocal U ¿Ya? Finalmente recuerden que tenemos que recordar el nombre de la vocal el sonido de la vocal y el gesto de cada una de ellas Puedes pedirle a tus familiares que están contigo que te están acompañando que te dicten las vocales en forma alternada De repente ¿Cómo es el gesto de la A? ¿Cómo es el gesto de la O? ¿Cómo es el gesto de la I? ¿Cómo es el gesto de la E? ¿Cómo es el gesto de la U? Si tú sigues estos pasos estoy seguro que no se te van a olvidar las vocales ¿Ya? Que es muy importante para nuestro trabajo y para que tú leas puedas leer y escribir 100% seguro Bueno nos estaremos viendo la próxima clase con otro videito y les deseo que se cuiden que se mantengan en sus casas ¿Ya? No salgan ¿Ya? Y lavarse frecuentemente las manitos ¿Ya? Si tú quieres puedes hacer un juego en la cual tú te dibujas una carita en la manito ¿Ya? y al comienzo del día y ves si acaso se ha ido borrando con cada lavado de manos que puedas hacer frecuentemente ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana Hasta pronto niños Tchau, tchau ¡Gracias!